La Alianza Cívica en estos días se ha reunido con partidos políticos y diferentes organizaciones para hacer conciencia en busca de la Gran Coalición Nacional, dijo José Palé. Bueno, estamos trabajando en varias áreas. En primero, la área de buscar consenso nacional sobre la reforma electoral que la gente quiere para que su voto valga. Estamos desarrollando una campaña en las redes sociales para crear conciencia de que esa reforma es básica sobre solucionar la crisis política o social que estamos viviendo. Estamos trabajando también con otros partidos políticos, con otras fuerzas sociales en consensuar esa reforma. Es decir, ya hemos presentado en la Alianza y la Unidad un consenso sobre una propuesta. Esa propuesta estamos discutiéndola con otros actores. Estamos viendo cuáles son las coincidencias, cuáles son las diferencias. Optimistamente tenemos que decir que son muy pocas diferencias que estamos buscando cómo superarlo y permitirlo confrontar la propuesta gubernamental, cuando sea pública, porque todos la conocemos, con esa propuesta, la propuesta de la gente para defender su derecho a elegir. Estamos también trabajando en dándole seguimiento a la invitación que hiciéramos para construir la coalición nacional. Y estamos teniendo reuniones con diferentes actores. Esta semana pasada anunciamos, hicimos un comunicado de una reunión que tuvimos con Yátama. Vamos a tener reuniones ya programadas esta semana con otros actores, las cuales vamos a informar en su momento, en cuanto tengamos la aceptación, la aprobación de esos otros actores, de que se informe al final cuál es el resultado de esas reuniones. José Palé se refirió a las sanciones internacionales como medida de presión para que el gobierno tenga la voluntad política de mejorar la situación que vive el país. Nosotros tenemos las declaraciones oficiales que han dado personeros del gobierno de los Estados Unidos y el Senado y el Congreso de los Estados Unidos, que ven las sanciones no como un medio en sí mismo, sino como un mecanismo para invitar a llegar a reglos de entendimiento, a esa salida negociada, concertada de la crisis nacional. Y eso camina en base a las disposiciones internas de los países o de la unidad europea. Tienen sus propios mecanismos, sus propios requisitos, los pasos que tienen que dar, las pruebas que tienen que recabar. Y en eso nosotros no nos involucramos desde luego, pues son decisiones soberanas de cada uno de los países o de esta organización de países europeos, que también ha presentado la idea de avanzar en sanciones si no encuentra una voluntad de parte del gobierno de los Ortega Murillo de solucionar la crisis nacional y salir de ella mediante procedimientos democráticos, procedimientos pacíficos. Para Noticias 12, Castalia Zapata.